Pedro Pablo García Alvarado es un reo político según su mamá, doña Marjorie Alvarado, por lo que pide la libertad absoluta de su vástago, quien tiene cinco meses de estar tras las rejas. Supuestamente dicen que el hecho es de que quemó una casa, pero la casa está mejor que la mía. Y según los testigos, para sacar a qué relación son unos señores policías que lo apuntan y lo acusan de que él fue, cosa que es completamente absurda, porque me imagino yo que siendo policías están en otro lado, no esperando que alguien vaya a hacer algo en contra de otra persona, y si no hay ningún hecho, porque no hay evidencia de que haya sido ni mi hijo, ni que haya hecho semejante barbaridad de quemar una casa. Somos de Masaya, mi hijo es de la ciudad de Masaya, está preso en el sistema penitenciario de Granada, se le han hecho ya varios juicios, siempre me lo van posponiendo, posponiendo sin dar causa alguna, bueno, la principal que no hay pruebas en contra de él. Ayer casualmente estuvimos en los juzgados nuevamente, en el juicio que se le hizo, ya estuvimos desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y resulta que lo pospusieron nuevamente. Yo pido que en realidad los jueces, el fiscal ante todo, se ponga la mano en la conciencia, mire que están teniendo personas presas inocentes, yo quiero la libertad de mi hijo, porque él es inocente, él no ha hecho ningún delito. Marjorie Alvarado denunció que en Masaya las autoridades han infundado el temor. Allá es terrible, en mi zona es terrible, porque hay que ver que a cada instante, uno está tal vez tranquilo, y en eso pasan las camionetas de los policías, atestados de antimotines, te mantienen en un estado de miedo, de temor. A mis nietos, tengo a mis nietos, me da miedo que salgan a jugar a la calle, porque ya está uno que es más alto que yo y es un niño de 11 años, y que les cuesta llevárselo, porque nos están infundando a todos los nicaragüenses, no solo a mí, a todos nicaragüenteros, un miedo, que no nos sentimos seguros de salir a la calle. Para Noticias 12, Castalia Zapata.